¿Qué show gente de YouTube? Nuevas cosas, verás hoy cabrón ¡Claro que sí! ¡Ya es sábado, sábado, sabadito cabrón! ¡Un sábado más de enero! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Pero que comience el video! ¡Vale ya! ¿Cómo ves el video de la semana, cabrón? A mí también, que me hagan así, cabrón ¡No mames! Ya saben, el mejor método es poner música electrónica ¡Ahí está, cabrón! ¡Claro que sí! ¡Hola! Soy Normax ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un bonito fin de semana O semana, si es que lo están viendo entre semana, cabrón ¡Otro típico saludo, cabrón! ¡Claro que sí! Pero bueno, vamos a empezar con la primera noticia ¿Y cuál es, cabrón? ¡Eh! Como siempre, empezamos con los festivales Y es un festival Lo cual los mexicanos deberían estar felices Porque va a venir a México, cabrón ¡Es el Wish Outdoor! Que ya había venido en el 2015 Y tuvo tanto éxito Que los organizadores lo quieren traer de nuevo En este 2016 Exactamente el 21 de mayo, cabrón ¡Eh! Y si quieres asistir Acá abajo tenemos que dejar el link Para que vean los boletos Andan como en 700 y 1000 el VIP Pero en febrero van a empezar a subir Así que empiezan a comprarlos, cabrón No, madre Aquí estarás viendo el trailer El After Movie del 2015 Para que veas cómo se puso Y no creo que decepcione en este 2016 Así que si tienes feria Pues asístele, asístele ahí, cabrón ¡Claro que sí! Bueno, ¿cómo sabrán electrónicos? Este DJ que es Marcus Shoes Un grande, cabrón Claro que sí, claro que sí Un gran padrino del trans, cabrón Sí, cabrón Últimamente este Marcus Shoes estuvo apagado Pero gracias a ello va a sacar un nuevo álbum Y tú dirás No, Max ¿Por qué nada más hablas de él? Porque él se tardó dos años en sacar este álbum Que se llama Destiny Así es, dos años No uno, cabrón Ni medio, dos Dos años Ahora sí que este Marcus Shoes Se toma el tiempo suficiente Para hacer un álbum Que él considera muy bueno Y aparte ahí se ve el cariño Que le está dando al trabajo, cabrón Así es, él sí le da valor, cabrón O sea, dos años, cabrón O sea, no más Dos años Todavía no establece una fecha de lanzamiento Pero este álbum va a contener 17 tracks 17, cabrón Son buenos tracks Así que ya saben los amantes de Marcus Shoes Como yo, cabrón Va a estar Ya está con su álbum después de dos años Pero bueno, vamos a empezar con la siguiente noticia La siguiente, cabrón La siguiente va para los fanáticos de Skrillex O de Diplo O juntos como dupla en JackQ, cabrón Porque apenas Diplo dio una confesión De que una de las canciones más famosas de JackQ Que se llama Take You There Iba a ser principalmente cantada por Usher, cabrón Este morenito que tiene ritmo Pero entre que estaban grabando y todo Asistieron a un concierto de esta chica que se llama Kesha Que canta muy bien también Y les encantó más como sonaba la voz de Kesha, cabrón Así que decidieron grabar esta canción con Kesha Lo cual en mi opinión me parece bien porque con Usher hubiera sonado un poquito tan diferente Y la verdad me gusta más con Kesha Así que ustedes opinarán también los fans de JackQ Si hubiera estado mejor con Usher o con Kesha En otras noticias, este Dell Mouse anda de presumido, cabrón ¿Otra vez? Claro que sí El Dell Mouse está tuiteando y está subiendo videos e imágenes de su nuevo estudio, cabrón Anda presumiendo, anda presumiendo No mames, este Dell Mouse anda con todo y él dice que aún le falta cosas para su estudio, eh No mames, cabrón, si ya está chingón O sea, aquí te estoy mostrando imágenes como es su nuevo estudio Bueno, muchos sabrán que desde Hardwell, Martin Garrix está mejor sus estudios que tiene hasta iluminación Pero pues ahora sí que a Dell Mouse se le ve más aparatos, cabrón Originalidad Exacto, así que Dell Mouse no quiere dar algo, no quiere dar más luces que estudio, güey Claro, cabrón Pero bueno, ahí está Dell Mouse anda presumiendo y ahora sí que se ve que va con todo este Dell Mouse este año, cabrón Claro que sí, cabrón Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia Otra mal La siguiente noticia tiene que ver con uno de los festivales, si no es que el más grande Tomorrowland, cabrón Que apenas se dio a conocer la temática o la frase que va a representar el festival en este 2016 Y que estas frases se llaman The Elixir of the Light o El Elixir de la Vida, cabrón Dicen que Tomorrowland ahora sí se va a concentrar más en su temática Que ya sabes que es toda esta onda de las hadas, de magia, de brujería y todo eso, cabrón No como en las últimas ediciones que se veía un tanto medieval sus presentaciones de Tomorrowland Y ahora sí se van a pegar a lo que es verdaderamente Tomorrowland Todavía no han dicho nada acerca de cómo van a estar los escenarios y todo Pero tratándose de la verdadera esencia de Tomorrowland creo que no va a defraudar, cabrón Pero bueno, eso fue todas las noticias Pero ahora vamos con el objetivo del video Bueno, les vamos a decir las 10 canciones más shazamiadas del 2015 Ya sé que estamos en otro año, pero apenas salió el estudio de Shazam muestra las canciones más buscadas del año anterior Y en el décimo lugar está Martin Solvay y JTA con Intoxicated, cabrón, gran rola Y el noveno lugar que se encuentra Shazam es... De A.B. Near Fate of Lines, cabrón, ahí está cabrón Y en el octavo lugar se encuentra... Tenemos a Lost Frequencies con Daniel J. Big y Reality, cabrón Y en el séptimo lugar se encuentra... Tenemos al talentoso Calvin Harris y Disciples con su gran rola How Dead Is Your Walk Y en el séptimo lugar se encuentra... Tenemos a Caigo con Jace Ferguson con la rola Soul The Show Un saludo Que pedo, cabrón Tenemos a Feeder Feetless con la rola Goodbye cabrón Y el número 4 Tenemos a DJ Snake y a Lucia George con la rola You Know You Lady En el tercer lugar, sí, quítrola Estamos a Caigo con Conrad Chewell con su rola Firestone cabrón, la mega gran rola Tenemos otra vez a Lost Recruitances con Are You With Me cabrón, ¿cómo pegó? ¡Cuál es el Keytkiz & ARRAYA! ¡ונadio! Tenemos a este grande trio mayo-flecho colino, cabrón ¡Ey! ¡Ey, ¡Ey! Esas fueron las 10 canciones más buscadas por la aplicación Shazam en el 2015, cabrón ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Como vemos así que este Mario Laser son los número uno de 2015 y está rompiendo récord aún en esa rola Creo que se lo merece, cabrón ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero bueno, electrónicos, esas fueron todas las noticias de esta semana, pero ahora vamos con el DJ de la semana ¿Y hay más? ¡Claro que sí! ¡Y él es Dylan Francis! ¡Claro que sí! Su nombre verdadero de Dylan Francis es Dylan Hart Francis No cambia mucho No cambia mucho, no cambia mucho Él nació el 5 de noviembre de 1987, cabrón Tiene sus añitos Tiene 29 años, cabrón, tiene sus añitos Él es de Los Ángeles, California, de United States, cabrón ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y su primer álbum que fue en el 2010, que se llama... ¡Squashbopper, cabrón! ¡Claro que sí! Esta recomendación fue gracias a un suscriptor que se llama Songdown27 Aquí está cumplido también Aquí está, aquí está, aquí está el comentario Bueno, electrónicos, anteriormente, a los que nos siguen del año anterior, en diciembre, más o menos, estábamos rifando unos discos Claro que sí, cabrón Que un disco era de Tiesto y el otro era de Tomorrowland 2015, papi Bueno, hasta ahorita les llegó los discos a los ganadores, que es Aldo, que se ganó el disco de Tiesto Y a este, Francisco Rivera, que se ganó el disco de Tomorrowland 2015 ¡Rayado, cabrón! Aquí está, cabrón, eh Y para que vean que no es choro, aquí te estoy mostrando las fotos de los ganadores Aquí está Aldo con el disco de Tiesto Y a Francisco Rivera con el disco de Tiesto, cabrón De Tomorrowland, cabrón Claro que sí Muchas felicidades a Aldo y a Francisco por apoyarnos y tener los discos que rifamos Ahí está, cabrón En el futuro vamos a rifar más discos para los demás electrónicos Ah, y también anteriormente les mencioné que me ayudaran con un logo para el canal de YouTube Bueno, ya tenemos nuevo logo, cabrón Ya está listo Es más, hasta lo estás viendo ahorita, cabrón Se cambió ayer Bueno, ya tenemos un nuevo logo gracias a un suscriptor, cabrón Que este logo fue creado gracias a un suscriptor que se llama Iván Solio Ahí está, cabrón Aquí está, aquí está Muchas gracias Muchas gracias Es más, aquí te estoy mostrando el nuevo logo Dice DJ Normax Vlog No, Normax Vlog Normax Vlog Muchas gracias, suscriptores Y también le quiero mandar un saludo al DJ Valentín Que es un suscriptor Es un fan de Normax Vlog Y nos hizo una canción De hecho, la que la estás escuchando de fondo, cabrón Sí, y la tituló Normax Este, muchas gracias Valentín por el detalle De dedicarnos una canción, cabrón Buena rola, buena rola Y chequen a su página de YouTube Aquí te estoy mostrando Él está subiendo su música Ahora sí que, pues, él es un gran seguidor por YouNow Me ha apoyado también Nos ha apoyado más bien Claro, cabrón Ahí está, te mando un gran saludo, cabrón Y también va a sacar su álbum, cabrón Va a sacar su álbum en febrero Así que, pues, haga apoyar también a los suscriptores, cabrón Estén pendientes Estén pendientes Bueno, electrónicos Ya tenemos más redes sociales Este, ya tenemos cuenta de Twitch Aquí te estoy mostrando el link También tenemos cuenta de YouNow Aquí te estás dejando el link Y también tenemos cuenta en Facebook Y también en Twitter Aquí te estoy mostrando los links De nuestras redes sociales Y sí, y mañana vamos a estar streameando en YouTube Bueno, así que, para ver si ustedes quieren unir a la plática Claro que sí Y en la noche estoy viendo a ver si streameamos o no Sí Y también un gran saludo a todos los que nos ven en YouNow Que ahorita estamos empezando en Twitch y en YouTube Pero en YouNow ya tenemos varias transmisiones Y ahora sí que esperamos que nos apoyes también, cabrón Y si quieres saber cuándo transmitimos en vivo Síguenos en Twitter O síguenos en Facebook Para que estés pendiente cuándo transmitimos en Twitch Y cuándo transmitimos en YouNow Ahí está, cabrón Nada, güey Pero bueno, amigos, eso fue todo Y nos vemos en el siguiente video Ya sabes, si te gustó Dale like, suscríbete Y compártelo con todos tus amigos electrónicos, cabrón Rúbalo por donde quieras Claro que sí Y nos vemos con la rueda de la semana Otra más, otra más ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice?